Obviamente fue un choque de realidad perder contra All Night. Pero al final todos queremos ganar y si se tienen que hacer los cambios necesarios para ganar, que sea ganado. La batalla en contra del pobre Frost, junto con el avance de la naturaleza. ¡Qué buena división imperial! Acaba de tomar top-flop, peleando desde la recta Guardia Liga. Como que no están dando su 100%. Realmente ahorita, tan avanzada la temporada, es dar un balance durante todos los aspectos de juego y eso es lo que estamos enfocándonos actualmente. Ojo que viene con el poke. Podría castigar fuerte, ahí ya está. Le lanza a la prisión congelada, de golpe. ¡Ojo! ¡Ahí está! ¡Se lo robó! Se lo termina asegurando, Soli de buena manera. ¡Y mira! Creo que estamos teniendo dificultades de estar todos en la misma página a nivel de juego. Siempre es un ente especial el jugar contra tu ex, ¿no? Y un ex de tantos años, pues no quieres perder contra tu ex. ¡Eso nos hacía Odi! ¡Atención con vos! ¡Muy tocado también! Los Mega Minions que empiezan a hacer muchísimo daño a la flecha penetrante. ¡Suscríbete al canal! Gracias.